Música Ganar el premio con esta obra, bueno, es prácticamente para mí regresar, volver a escribir, ¿no? Después de bastante tiempo. En realidad, esto ha significado darme cuenta de que es más que una afición. O sea, que es algo de lo que quizás, si se podría, me gustaría vivir, ¿no? Es complicado, pero me gustaría. Música Es una comedia inspirada en un fragmento de La Casa de Cartón, de Martín Adán, del poema La Casa de Cartón, esta novela poética, La Casa de Cartón. Bueno, a partir de La Casa de Cartón yo cojo un personaje, el que Martín Adán habla en un momento, que es Catalina, que es supuestamente un amor de infancia, Catita, un amor de infancia, que Martín Adán tuvo como a los 12 años. Bueno, yo tomo ese personaje y lo convierto en un personaje de 82 años, una anciana, ¿no? Y bueno, el otro personaje es un chico de 20 años, que es el enamorado de la nieta de esta anciana. Y bueno, este enamorado de la nieta de la anciana siempre se metía al cuarto de su nieta por la ventana, digamos. Y un día estaba Ebro y se equivocó de habitación y se metió a la habitación de la abuela de Catalina. Ahí comienza, digamos, la obra, ¿no? Cuando luego se están echados en la cama y no se reconocen, ¿no? Y ahí, bueno, el joven ese también era amante de la poesía de Martín Adán. Entonces, digamos que se encuentran y ahí pasa algo, una situación extraña, ¿no? Que se da en una habitación entre una anciana de 82 y un joven de 20. Esto es un drama fuerte, ¿no? Es la historia de un arqueólogo que tiene 40 años. Es un arqueólogo peruano que dejó el Perú cuando él tenía 7 años. Bueno, y a los 40 años recibe la llamada de una universidad peruana que le propone venir aquí a trabajar como docente y, digamos, dar conferencias. Y parte del contrato es que este hombre escriba su biografía. Que sirva como, digamos, un documento que genere motivación en los estudiantes de arqueología, ¿no? Porque, digamos, que este arqueólogo está rankeado entre los 10 mejores de todos los tiempos, supuestamente, ¿no? Entonces, él decide venir después de muchos años. Y al venir a Perú y escribir su biografía, se da cuenta que hay una parte de su vida que él no recuerda, que son sus primeros 7 años, ¿no? Porque a los 7 años pasó algo muy fuerte que hizo que él borre todo lo que había vivido antes. A lo largo de la obra hay muchos sueños y saltos al pasado. Entonces, me parecía que era más interesante dejar las cosas como que... un poco sueltas, ¿no? Que no sea muy convencional, digamos. Hay un montón de... no solamente el del Ministerio de Cultura, ¿no? Hay bastantes concursos, digamos. Hay tres, por lo menos tres, bastante conocidos, que son el del Ministerio. Bueno, que es el último, en realidad, que ha salido, ¿no? Es el sale de parto de la Plaza Isil y el concurso del británico, que es cada dos años. Entonces, hay, hay, o sea, hay concursos para lanzarse, ¿no? Bueno, en realidad, Miraflores es uno de los distritos que concentra más teatros, pues, ¿no? Tenemos la Alianza Francesa, el Británico, la Plaza Isil de Larcomar, el Teatro de Lucía, que está frente al Británico, el Centro de Cultura Ricardo Palma... De hecho, Miraflores es uno de los distritos que concentra más, este, más teatros, ¿no? Bueno, y veo también que en la calle, este, más allá del teatro, hay, no sé, en el Parque Kennedy, dan espacio a que se haga un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, se usan los espacios públicos, digamos, que se deja hacer arte, ya sea música, este, teatro, lo que fuese. Para mí el teatro es, es este, una manera de expresar, de expresarse, de contar algo, ¿no? Bueno, entretenimiento, básicamente, para mí es, en el plano del teatro, lo que tú le puedes dar es un buen producto, ¿no? Una obra que tú valores y que consideres que va a generar algún tipo de reflexión, ¿no? No sé si, si el teatro puede ayudar a, a cambiar mucho las cosas, ¿no? Pero, te puede hacer pensar un rato, y ya, digamos que es un punto de partida mínimo, pero bueno.